¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y hoy traemos un juego, otro juego más para conocerlo, para ver de qué se trata, qué nos ofrece. Hoy voy a hacer panadero en este Bakery Simulator y bueno, otro de estos juegos que nos proponen probar una profesión y en este caso vamos a atender nuestra panadería y bueno, vamos a ver cómo nos trata esta profesión. Así que, bueno, vamos a empezar bien desde el comienzo. Es un tutorial que después se engancha con, bueno, sigue, continúa la partida, ¿no? Primero tutorial y después va continuando la partida, así que vamos para allá. Te damos la bienvenida a tu panadería. Has conseguido hacer tu mayor sueño realidad, abrir tu propia panadería y vender tus productos por toda la ciudad. Sin embargo, esto es solo el principio. Aún queda mucho trabajo por delante. Hacer que todos te conozcan, adquirir experiencia y llegar a lo más alto del sector. Tendrás muchas responsabilidades, pero no te preocupes, lo conseguirás. A fin de cuentas, este siempre ha sido tu sueño. Tu primer pedido te está esperando. A por todas. Vale. Bueno, me muevo. Con WSDA. Tengo que ir acá. Vale. Vale. 5 Min Bakery. Me pide 3 bollo de desayuno. Bolo no, bollo. Y, a ver, a la izquierda encontrarás la lista de pedidos. De momento ahí solo uno. Más adelante podré tener varios. A la derecha está el mapa donde tengo que entregarlo. Vale. Elijo la orden. Y pongo confirmar. Vale. Aparece en el tablero. Ahí aparece. Tab para abrir el menú radial. Muy bien. Selecciona el libro de cocina. Libro de recetas. Aquí están todas las recetas. R. Cada página de la receta contiene información sobre los pasos, ¿no? Para hacer los bollos de desayuno. El desayuno es la comida más importante del día. El bollo para desayuno ha sido diseñado para proporcionar los nutrientes esenciales. ¿Qué te ayudarán a trabajar hasta la noche? Coge un bollo y disfruta de un sabroso ten-ten-pie. Tres, sí. Nos piden tres. Escape. Y me puedo seguir viendo la receta resumida ahí a la derecha. Vamos con el tazón. Es un cuenco normal. Vale. Podré desbloquear mejores cuencos. Vale. Ahora vamos por los ingredientes. En la esquina inferior izquierda, aquí abajo, tengo las cucharas. Por ahora solo necesito una cuchara de un gramo por milita. Vale. Bueno. Vamos a empezar, entonces. Tengo que ahí meter esto. ¿Qué pasó? Ups. Yo no añadí el ingrediente equivocado. Vos me hiciste añadir este ingrediente. Cada vez que cometas un error, veré el icono ahí, a la derecha, ¿no? Está. Algo está mal. No te preocupes. Este error puede corregirse fácilmente. Puedo eliminar solo el último ingrediente añadido, señalando el contenedor de ingredientes. Y haciendo clic. Ahí está. Excelente. ¿Pero qué pasa si meto todo mal? Para eso tengo el contenedor de residuos. Vale. Otra vez metemos mal la cara. El butter este. Ahora muévete hacia la papelera. Y lo tiro. Venga. Y con esto me deshago de todo lo que está en el bol. No solo el último ingrediente. También puedes utilizar el contenedor de residuos para tirar el pan quemado. Los moldes de pan usados. Vamos a hornear. No tengo todos los ingredientes. Ok. Vale. Abro el menú radial de vuelta. Voy a suministros. Acá. Acá. Puedo comprar lo que me falta. En este caso ya me lo marca. Harina de trigo. Venga. Vamos con la harina de trigo. La compramos. Comprar. Vale. Una vez comprados los productos. No van directo a tu panadería. ¿Y dónde van? Hay que esperar un poquito. Vale. Sin embargo. Es posible acelerar el proceso de entrega. Pero. Hay que pagar. Este. ¿No? Acá me dice. Mirá. Llegaría en 2 minutos. 250. Pero si yo me acerco y presiono U. Me cobran 2 centavos y me lo entregan ahora. Ahí está. Hay un truco para. Para no pagarle más. ¿No? Y pedir todo con antelación. Claro. Sí, sí. Es un truco bastante efectivo. Ya tienes todos los ingredientes. Vale. Vamos a empezar con los bollos. Vale. Abajo puedo cambiar el tamaño de la cuchara. Y recoger los ingredientes y ponerlos en el bol. Vale. Ahí. Cambio. La cuchara de 200. De 500. Vale. Bueno. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos 150 de harina. ¿Cuál es la harina? Harina. 150. Entonces vamos con la cuchara de. De 100. Una cuchara de 100. Ahí lo marca a la derecha. Que tenemos. Nos faltan 50 todavía. Bajamos a la cuchara de 50. Ahí se puso un verde. A la derecha. Ya tenemos la harina. Ahora el agua. 60. Vamos con 50. Bajamos a la cuchara de 10. No hay cuchara de 10. Bueno. Dos de 5. Listo. Agua. Listo. Leche. Bueno. Lo mismo. Dos de 5. Y uno de 50. Levadura. 6 miligramos. 6 gramos. Mejor dicho. Uno de 5. ¿Dónde está la levadura? Y uno de uno. Venga. Azúcar 3. Bueno. Azúcar 3. Uno. Dos. Tres. Buen trabajo. Ahora puedo mezclar los ingredientes. Transfile la masa a la batidora. Ahí está. A continuación pulsa el botón y espera a que la masa esté lista. Hay que mezclar de 20 a 35 segundos. ¿No crees que el proceso de mezcla podría ser un poco más corto? Eh. Tampoco es tanto, che. Tenemos la solución perfecta. Modernización de las máquinas. Comprar máquinas nuevas. Para comprobar las opciones que tengo de modernizar. Tengo que apuntar a la taza de la batidora. Y apretar la U. Vale. Puedo comprarle el modo turbo a la batidora. ¿Qué me sale? Me sale bastante carito. Pero bueno. Me dice que lo compro y lo compro. Y ahora. Puedo meterle un turbo. Uh. Ahora, ¿qué? Me paso, me paso. Ah, no. Bueno. Apaga, va. Apaga, apaga. 30. 30 está bien. Vale. Metemos de vuelta la mezcla. Vamos ahora a la tabla de moldear. ¿Ve? Dejamos esto por acá. Hay que dividir la masa en porciones más pequeñas y darle forma. Vale. Hay varias formas de productos. También hay que adquirir más experiencia. Aprenderé a celebrar diferentes panes. Por ahora vamos con los bolos. Pan flauta. Pan barra. Bollos. Bollos, ¿no? Bollos. Pretzel. Bollos. Y acá tenemos un minijuego. Tenemos que acertarle a eso. ¿Ve? ¿Ve? Vale. El segundo minijuego consiste en dar forma a la masa. Tengo que... ¿Qué tengo que llevar? ¿Esto? O esto. Vale. R. ¿Esto? Para acá. Ahí. Teque. Vale. Teque. Teque. No está mal. No está mal. Vale. La bandeja. Acá está la bandeja. Y... Vamos. Recogiendo esto. Uno. Dos. Tres. Vale. Finalmente llegó el momento de... Ir al horno. Por el momento solo tienes un horno antiguo. No te preocupes. Tendrás mejores hornos. Más adelante. Está bueno el horno igual. Lo más antiguo que sea. Vale. Pongo la bandejita acá. Acá o acá. Cierro. Ten cuidado este horno no tiene temporizador. Hay que estar atento. A tiempo ahí. Puedo comprobar ahí el estado me dice. Vale. Puedo abrir el horno. No hace falta. Acá me dice todo. Si te preguntas cómo funciona una de tus máquinas. Solo tienes que pulsar. ¿Qué cosa? No sé. Vale. Se quema. Se quema. Los bollos. Lo saca así a mano pelada. Debe tener guantes este tipo. Vale. Puedes encontrar la caja de entrega junto a la puerta. La cantidad de entrega siempre. La cantidad de entrega siempre está determinada por el número de pedidos que redujeron el día actual. Vamos a poner esto por acá. Cada caja de entrega tiene un logotipo del cliente en el lateral. Que me ayuda a identificarlo. Esta caja es de 5 minutos bakery. Acá está. 3 bollos de desayuno de 5 minutos bakery. Supongo que tengo que poner esto acá. Esto acá. Tiki tiki. Listo. Y ahora entregar. Agarro la caja. Y la pongo acá. En la entrada. Recuerda que más adelante en el juego podrás apilar cajas una encima de las otras. Bueno. Está bien. Está bueno saberlo. Ahora el pedido está listo para ser entregado. Acércate la puerta y pulsa. Vale. Puedo detener la acción. Puedo llamar a alguien para que lo entregue. Puedo ir yo a entregarlo. Todavía no has acabado tu tarea. La entrega de los pedidos es tan importante como su preparación. En esta fase hay que actuar lo más rápido posible. No olvides observar el temporizador que aparece en la parte superior de la pantalla. ¿Dónde está? A ver. R. Más adelante en el juego podrás contratar a un cartero. El cartero entrega el pan. Y sí. Si entrega el cartero el pan, que lo entregue el cartero. En la esquina inferior izquierda puedo ver el minimapa. Ahí está el minimapa. Antes de seguir avanzando, puse TAP para abrir el menú radial. Y encontrarás herramientas útiles. Cómo retrasar pedido. Reestablecer posición del coche. Rechazar pedido. Abrir el mapa. No se escape para salir del menú radial. Venga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un GTA 0.5. ¿Y esta cámara tiene nomás? Es complicado. A ver, tengo que ir para allá. A ver, supongo que tengo que volar por acá. Es sin manejar esto. Ahí está. Venga. Lugar de moda. Avenidas rugientes. ¿Y pulsa qué? ¿Qué pulso? R. Vale. La relación ha mejorado con 5 minutos Baker. Qué grande la conducción ahí. Otra que... Que Brotrack Simulator o F1. Esto es conducción. Si te gusta la conducción, comprate el Baker Simulator. Tal vez se va a la hora de tomarse un pequeño descanso. ¿Sabes qué? Es siempre divertido. Cambio de imagen. Es hora de renovar la panadería. Vale. Para ello pulse... ¿Qué cosa pulse? ¿Qué tengo que pulshar? Claro. Acá personalización. Venga. Seguirá en la tabla principal. Esta es la tabla principal. Vale. Puedo comprar una mesa. Pero ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto tengo? Ah, tengo, tengo, tengo. Vale. Vamos a comprar. No llegó ahora, ¿no? No llegó ahora, ¿no? Es la misma mesa de siempre. Me cagaron, ¿no? Supongo que llegará mañana. Venga, he terminado lo que es la etapa tutorial, supongo. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Y la mesa? Minimalista, sí. ¿Verdad? Es la misma mesa de siempre. Yo la veo igual. A ver, tenemos que agarrar el pedido. Continuar. Vamos a empezar un día nuevo. Cinco. Lo mismo, pero cinco. Venga. Confirmamos. A ver si nos acordamos de todo. Tomamos el pedido. Esa es la receta para cinco bollos. Vale. Tengo tiempo ahora, ¿no? Ahí está arriba el tiempo. Ocho minutos, quince. Bueno, entonces. Esto era. Agarro esto. Meto... ¿Harina tengo? Creo que sí. Harina de trigo. Tres kilos. Vale. Y voy a sacar doscientos cincuenta. Saco doscientos. Saco cincuenta. Aguas, cien. Saco cien. De hecho es cien. Acá me dice cuánto me va quedando. Levadura, diez. Vale. Azúcar cinco. Azúcar estaba acá. Azúcar cinco. Venga. Batimos. Veinte a treinta y cinco segundos. Ahí va diciendo. Sobrecalenta si aceleramos mucho. ¿Eh? ¿Eh? No. Bueno, este es el mínimo lo que me marca acá, ¿no? Le vamos a poner veinticinco. Vale, esto ya estaría. Ahora le damos la forma. Ahí está. Le damos la forma. Estos son los bollos. Ahora le hacemos el otro, esto. Ahí. Este es así. Venga. Ya tenemos todo ahí. Ahora era. Agarramos esto. Ponemos los bollos. Al horno. Veinte a cuarenta y cinco segundos. Acá podemos. Presme. Para darle un bus al. De calor, ¿no? Ahí. No. Se me quema. Vale, está bien. Falta poquito ya. Va, igual. Este es el mínimo también. Veinticinco. Le vamos a dejar treinta. Ahí. Cerramos el horno. Ponemos acá. Dos, tres, cuatro, sí. Y lo ponemos acá. Venga. ¿Y ahora? Vamos a la ciudad de vuelta. Al mismo lugar. Ah, bueno. Ahí tenemos otra. Ah, pará. Que ahora se ve distinta. Ah, no. Es la salida. Vale. Pero, pará que. Me tengo que ir ahora. Mapa. Destino. ¿Y dónde estoy yo? ¿La panilla? ¿Dónde está? Está manejando solo. Vale, vale, vale. Ya entendí. Ya entendí. Estaba manejando solo. ¿Qué? ¿Aquí están? Esto es un... Es un lío, esto. Vale, vale. No es mal que no hay peatones. Eh, ¿qué pasó? ¡Ay, no! No es mal que no hay que ir de tráfico. Vale, vale. Lugar de moda. Avenidas rugiendas. ¿Me estoy acercando o no me estoy acercando? Sí. Ya estoy yendo bien. Vale, vale. Sí, estamos bien. Un tipo de mercado, eh. ¿Para acá me puedo meter? Supongo, ¿no? No. No me podía meter por ahí. Entonces, ¿por dónde voy? Para acá. No me tenía que meter por ahí. Uy, ¿qué ves? Me choca. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bien. Chiste en verle, señor. Ah, bueno. Es un quilombo esto. Ah, bueno. Tengo que... Está bien, tengo que ir para acá. ¿Sí? Sí. Doblar. Por acá, ¿eh? Seguramente podría haber hecho un camino más corto. Con seguridad, pero... Vale, acá está. A ver, choque. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora? R. Vale. Bueno, me dieron logros y todo. Jejeje. Bueno, vamos a ir dejándolo por acá. Se nos van desbloqueando nuevas recetas. ¿Quieres revisar los pedidos? ¿Qué me están moviendo? ¿Cuál es el pedido? Bueno, vamos a hacer los pan rústicos. No los vamos a entregar. Pero, o probamos la entrega automática. A ver cuánto nos cuesta. Pero vamos a cocinarlos. Pan rústico. Otra vez de 5 minutos bakery. El pan rústico. ¿Tendré todo? Sí, parece que sí. ¿Me pide que plece la N? ¿Por qué traje? Vale. Agarramos esto. Agarramos esto. Metemos. ¿Un kilo? ¿Un kilo? De harina de centeno. La harina de centeno. ¿Un kilo? Es un montón. Vale. 600 de agua. 100 de oliva. 10 de levadura. 10 de sal. 4 de azúcar. 4. 30 a 50 de mezcla. La voy a romper. Mientras. Contemplamos un poquito la panadería. Bueno. No le vamos a dar mucho más. 25. Vale. La forma. ¿Cuál será la forma? A ver. Teníamos un recetario. Pan rústico. ¿Cuál será? ¿No lo trabajaron? Se olvidaban de traducir la receta en una parte. Acá. La parte que yo quería leer. Vale. Pan rústico o... O en alguna forma. ¿Cuál será? No tengo idea. 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 que es el corte. ¡Inkto! No tengo idea. Los paniditos esos. Esos. Vamos a guiarnos por la forma. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Pero yo... No tengo idea. vale, la forma parece que es una sola esto es así vale, ahí tenemos uno pero son dos nomás, ah dos, sí, me pide dos palesitos, no cinco vale vamos bien por ahora, ahora son un minuto de horno a doscientos grados, aquí está esto, a doscientos grados, bueno vamos a darle un boost se nos quema el palesito, empieza a salir más humito debajo esto ya falta puedo mejorarlo, es verdad vale, vamos a dejar unos segundos ahí, bueno estos juegos que pruebo yo la parte de la cocina de la panadería, bueno, tiene lo suyo la parte de los autos, la verdad está un poco de más, pero para hacerlo un par de veces es divertido a la escuela, me parecería, no le haríamos todas las entregas vale, prefiero pagar para que alguien lo lleve y ganar un poco menos de dinero vale bueno, vamos a dejarlo unos segundos más listo mira que ricos los panecitos vale vamos acá agarro la caja vamos acá voy a llamar para la entrega el riesgo de fallar 35% consejos para el conductor me cobran 10 ahora no sé si esto vale la pena el riesgo de fallar 0, pero encima que no falle entregado entregado venga bueno, igual vale la pena aunque gano menos dinero subí de nivel eso a la panadería bueno, y luego dejando por aquí este Matías el panadero bakery simulator otro de estos simuladores en este caso, bueno la parte de la panadería no está mal la parte de conducción se la podían haber ahorrado o haberla hecho mejor un poquito mejor pero bueno espero que les haya gustado les mando un saludo muy muy grande a todos y nos vemos en la próxima chau